Vamos a construir un endpoint en el cual yo entregué un ID y me entregué un JSON de ese usuario de la base de datos. Lo vamos a hacer con tbb, vamos a necesitar la consulta, vamos a tener un repository, una capa servicio y una capa controlador. Vamos a crear el proyecto, las dependencias que voy a añadir son SpringWeb, MySQL Driver, Lombok y DataJPA. Todo lo que es test lo voy a añadir después. Una vez abierto el proyecto, añadí JUnitJupiter, la versión 5, Moquito y Hakocos para la reportería de cobertura. La consulta en mi caso va a ser esta, necesito sacar los datos. En el repositorio va a haber la llamada, una clase, yo la voy a llamar UserMySQLResponse. Esta es una interfaz que va a tener el getIV y el getName. Vamos a necesitar también en el servicio una clase UserDto y un controlador. En el controlador va a tener un response, UserResponse. Eso es lo que se me ocurre ahora, quizás esto cambie. Voy a empezar con esta interfaz. Listo, interfaz creada en el paquete Model. Y no se puede hacer test a una interfaz así que no fuera necesario de crearla. El repositorio en el caso de JPA también es una interfaz, por ende también no va a ser necesario crear un test para ello así que lo voy a implementar de inmediato. Me di cuenta que es necesario para, antes de crear la interfaz, es necesario crear la entidad y esa sí la vamos a crear con un test primero. Para ello me voy a posicionar en el paquete test y voy a crear un nuevo paquete llamado Model. Y en él voy a crear un test para la entidad de usuario, UserEntityTest. Vamos a comenzar entonces con la creación del test, importar desde Jupyter. Este lo voy a llamar solo test, ahí voy a ver que nombre le coloco. Y necesito tener una entidad que no existe y necesito que esa entidad tenga un ID y un nombre. Y debo cerciorarme el ID sea 1 y que el nombre sea 1. Ahí. El ritmo del TDD pasa por 4 fases o por 3 fases. Hacer un test que falle, después hacer que el código funcione y refactorizarlo. Y como regla, nunca escribir un código sin que un test falle. Si yo ejecuto este test, va a fallar porque no existe la entidad. Por ende vamos a crearla arriba. De hecho podemos crearla aquí mismo. No en el target test, sino que en la parte de arriba. Y vamos a completar esta clase. Listo, entidad creada. Apuntando hacia AWSer. Por ende ya acá podemos hacer el import. Creo que ya se hizo. Faltan los get y set. Listo, get and set eran añadidos. Ejecutamos nuestro primer test y salió correcto. Ahora sí que puedo hacer el repositorio. Y como es una interfaz, tengo que desarrollarlo solamente. Repositorio creado con el select que habíamos dicho. Y con la respuesta que también definimos. Bien, podemos comenzar con el test del servicio. Necesitamos crear también un test para la clase UserDTO. Por ende, en el paquete modelo de test, generé una clase que va a ser similar a la anterior. Así que la voy a hacer rápido. Listo, generé el test. Este test falla si lo ejecuto. Procede a hacer lo mismo que hice en el otro. Crear la clase. Creé la clase UserDTO. Me voy al test y debiese pasar. Bien. Una vez tengo la clase respuesta del servicio. Puedo comenzar con el testeo del servicio. O sea, voy a crear un paquete service. Y voy a crear el testeo al servicio de users. Lo importante que tiene que ser a la implementación. Las interfaces no se pueden testear. UserServiceImplementationTest. Y como vamos a utilizar Moquito, es necesario indicarle que esta clase de test utilice la extensión de Moquito para poder ejecutarse. Entonces, en este caso, va a ser necesario inyectar el servicio que aún no está creado y inyectar el repositorio. Entonces, este servicio va a tener un método GetUserById y va a retornar un UserDTO. Voy a llamar al método GetUserById, ¿no es cierto? Y eso me va a retornar UserDTO. Debo validar que ese objeto no sea nulo. Este está creado. Debemos validar que, vamos a hacer otra importación. Ahí sí. Y debemos validar que sea igual el ID y el nombre. Bien. Ahora, cuando se llame al repositorio GetUserById con un 1, va a retornar UserMySQLResponse. En este caso es una interfaz. Por ende, vamos a tener que hacer un método que construya eso. Ese método por ahora lo vamos a hacer acá. GetUserMySQLResponse. Vamos a crear un BuildUserMySQLResponse. Como es una interfaz, debo decir que esto va a ser un 1 y un 9. Entonces, yo digo que cuando se llame al repositorio, específicamente el GetUserById con un 1, va a retornar un objeto de este tipo desde la base de los que estamos haciendo un mod. Por ende, quizás el nombre más adecuado para esto sería mod. ¿Cierto? Por ende, yo ya puedo crear el método en el servicio. De hecho, el servicio no lo tengo creado todavía. Voy a empezar con la implementación. Aquí. Ahora, yo ya sé que debo tener este método. Entonces, voy a crear la interfaz arriba. He creado la interfaz. ¿No es cierto? Y voy a hacer que la implementación haga el tema de la interfaz. Si me fijo, ya tengo el método. El test ya no falla. Por sintaxis. Pero si, obviamente, lo ejecuto, va a fallar. Va a caer en un nulo. Por ende, ahora puedo empezar con la construcción de este tema. O sea, esto tiene que ser un servicio. Y creo que se me olvidó poner repositorio acá. Repositorio. Y voy a hacer la inyección del repositorio acá. Listo. Hice la inyección. Y ahora puedo decir GetUserById, el ID, UserMySQLResponse. Y tengo que transformarlo en un DTO. Sencillo, una función mapper que pasa de este objeto a este. Y lo retorna. Por ende, puedo volver a mi test. Y ejecuto. Aprobó el test. Ahora solo nos faltaría crear el test para el endpoint. Por ende, para ello, vamos a crear un nuevo paquete. Controller. Y con una clase llamada REST. UserControllerTest. De igual forma, vamos a usar Moquito. Y ahora, nuestra clase que queremos testear. Va a ser REST. Que aún está creada. REST. UserController. Y nuestro MOC. Va a ser el servicio. Recuerden siempre la implementación. Y vamos a tener nuestro test acá. De la misma forma que lo hicimos con el modelo anterior. UserDTO y UserEntity. Necesitamos un UserResponse. Por ende, vamos a hacer lo mismo que hicimos con esto. Pero con el UserResponse. Creo que no va a ser necesario. Ya que nuestra clase UserDTO se adapta muy bien a esto. No hay problema que utilicemos esta misma clase. Entonces, vuelvo a mi test. Va a ser necesario decir que nuestro controlador va a tener un método GetUserBy. Este va a ser nuestro Endpoint. Le voy a pasar el ID. Y debe retornar una respuesta respons entity. Listo. Digo que la respuesta de este Endpoint debe ser un respons entity del tipo UserDTO. Recordemos que esto aún no está creado. Y debemos asegurarnos de ciertas cosas. Por ejemplo, debemos asegurarnos que el código HTTP sea el 200. También podríamos asegurarnos de que nuestro body no sea nul. De nuestro body de respuesta que podría ser GetBody. Que es un objeto del tipo UserDTO. Posterior a eso, podríamos validar que sea lo mismo que responda. Pero vamos a necesitar hacer un when. Al igual que lo hicimos con el servicio. Por ejemplo, yo acá voy a necesitar decir que cuando se llame. A Userservice.GetUserById con un 1. Se retorna un UserDTO que va a ser nuestro mock. Bueno, va a ser necesario crear un build. Igual que lo hicimos en la clase servicio. Bien, creé el build. Que es una función. Por ende, ahora también podemos decir aquí que necesitamos una ser equals. El valor esperado es el mock. Y queremos compararlo con el body. Si yo ejecuto este test, tiene que arrojar un error. Lo mismo que estamos diciendo de TDD. Estamos en la parte de rojo. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear este controlador. Listo. RestController y un arroba ArlarksConstructor para poder inyectar con Lombos. Entonces vamos a inyectar el servicio. Y vamos al test. Y nos pide el método que está acá. ¿Vale? Este es el ID. Entonces aquí, claro, aquí también falta poner el getMapping. Esto lo voy a pasar por PathValibro. ¿No se está? Y lo dejo como null todavía. El test ya no está rojo, pero aún se cae. Y eso es completamente normal. Ahora vamos a hacer que no se caiga. Para ello nos dirigimos al controlador. Vamos a retornar un new responseEntity de la llamada hacia el servicio. Bueno, acá hay una falla. Porque esto es retornar un responseEntity.k. Y le entrego el body. Por ende, ya cumplo con el método when de mi test. Que es cuando llame a getUserID con un 1. Retorne este mock. Por ende, si ejecuto esto, debiese pasar. Y está más tu test, ok. Ahora solo faltaría probar si el tema está ok con Postman o algo así. Como nosotros somos cool, vamos a probar con cool. Y está completamente ok. Logramos hacer una funcionalidad desde cero con TDD. Y queda un código testeado completamente. Ahora solo faltaría refactorizar, que es lo que vamos a hacer ahora. Una buena refactorización es ponerle una descripción al momento de ejecutar los test. Porque si ustedes se fijan, sale un nombre por defecto. Y podemos hacer que se desplieguen algunos nombres más descriptivos. Con esta anotación, yo puedo decir acá, este es un test de restUserController. Y a la vez acá puedo decir displayName. Lo que estoy testeando aquí es el método getUserBy. Por ende, acá también puedo decir getUserById. Y así lo voy a hacer con todos. Listo. Puse displayName en todos los test. Y quedó mucho más comprensible. Al igual que también cambié los nombres de los métodos. Otra cosa que podemos refactorizar es los builds. Estos builds no deberían ensuciar esta clase. Por ende, debiésemos crear clases especiales para hacer builds. Por ende, voy acá a mi test. Voy a crear mi carpeta Builder. Y voy a crear mi UserBuilder. Clase creada con los métodos y los cambia a públicos. Eso fue lo único. Y acá obviamente va a enviar un error porque no se encuentra. Vamos a crear como atributo. Y hay una anotación llamada beforeEach. Que este método que yo voy a crear acá, se va a llamar antes de cada test. Por ende, yo acá voy a decir, voy a crear este objeto. Bien. Y bastaría con llamar a acá. Lo mismo vamos a hacer en este tema. Que obviamente es un copy-paste. Copy-paste de la muerte. Ahí. Y ahí ya está refactorizado. Y podemos ejecutar todos los test con coverage de nuevo. ¿Están? Ok. Otra cosa interesante que podemos hacer es utilizar el plugin de Jacoco. Para ello es necesario añadir en la parte de plugins, el plugin de Jacoco. Que está aquí. Y la dependencia de Jacoco. Que ya la habíamos añadido, pero nos faltaba el plugin. Por ende, vamos a hacer de nuevo un clean y un test. Y vamos a aplicar un Jacoco Report. Doble clic. Maybe in Jacoco Report. Y en ese caso se generó un archivo exec. Y un sitio web. Que lo vamos a ver ahora. La carpeta raíz del proyecto. Nos vamos a target, site, Jacoco. Y generó un sitio que podemos abrir con un navegador. Donde muestra el coverage de cada una de las cosas. Tenemos el 100% de model, el 100% de service, 100% de controlador y 0% del test de la main. Que no lo hicimos. Pero podemos ver cómo sacar esta main de acá. Una de las formas es decir exclude en la configuración del POM. En mi caso este método no me funcionó. Así que fue necesario investigar algunas otras cositas que voy a enseñar ahora. Para solucionar esto se debe generar una anotación personalizada llamada Generator. Con estas tres anotaciones dentro. Vamos a marcarla como Generator. Esto hace que Jacoco no considere esta clase dentro del reporte. Ya desapareció y tenemos un coverage del 100%. Bueno y ese fue el video tutorial improvisado. Así que espero que les sirva chicos.